hola a todos como están que creen hoy nos vamos a poner pero bien insanos porque vamos a estar jugando free fire tiene mucho tiempo que no he jugado free fire creo que alrededor de un año que no juego free fire por eso el título dice jugando free fire por primera vez porque la última vez que lo huevo es como 22 partidas así que soy novato en esto es porque porque este no me obedece cae donde él quiere aquí encontré la mera poderosa porque dice 0% no tiene balas miren la que me tocó cero por ciento pero ni lo escuché asomecha en la pura cabeza que les dije una vez que maneje la puntería van a ver cómo se pone esto uy 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 cómo está pegando dame una mejor arma jueguito te estoy apuntando a la cabeza no se descubrieron y lo ya lo vi porque no recarga porque no recarga recargan automáticamente ustedes tranquilos no se desesperen y es que si lo viera fuera más fácil ahí está ojito de que me pongo profesional en este juego y luego ya no me van a querer pedir pepes va a pasar a lo mismo que en fortnite ya cuando ya soy profesional ya ni se acercan por acá a ver a ver de mi paso de mi paso que voy 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 con todo vean vean mi forma de buscar ya lo vi y le voy a caer por atrás de sorpresa de sorpresita esto porque todo me sigue ah porque ya vieron que yo soy el profesional ahí está soy buenísimo en este juego me curo otra vez vamos 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 voy por mi última kill está allá está allá hasta un lado hasta un lado que tanto le andas revisando si ya se murieron y que tiene que tiene vente ayúdame ayúdame sígueme sígueme va a salir por acá eso cuidadito lo bueno que acá en tiktok me están defendiendo porque me andan diciendo que soy un bot no entiendo cómo le pueden decir bot a una persona que es su primera vez no lo entiendo eh no lo entiendo no eso no se puede ser chicos nadie es bot en la primera nadie ojito de que aprendiendo este juego ya nadie me va a parar es más voy a hacer un torneo también en free fire ayuda ayuda no 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 asomecha qué pasó con mis armas la tengo que ganar con pistolazo pistolazo loco y es que ellos traen buenas armas pesadas a ver a ver a ver la vamos a ganar aquí en la parte de arriba chicos no pero con esa arma que me dan como perdí mi arma a ver la gano la pierdo vayan poniendo la pierde o la gana qué pasa muchachos muévete de ahí no saltan las ventanas o qué no me balasearon perdí asomecha a ver explíquenme algo puedo hacer una sala y darles el código o no se puede hacer o aquí no customs un código está bien ok me vale 100 pesitos cada pasecito o sea que aquí te cobran por hacer partidas qué pasa qué pasó con mi sala si yo tenía 420 me cobraste a no acá está tranquilos no me no me hagan que me exalto ahorita pero confirmo asomecha bravo que deslaqueamos algo hoy aprendimos algo nuevo ahí está entonces seguimos espectadores no ok como tú digas dani estás espectando por qué qué pasó asomecha no 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 ah relájate relájate como que tenía que irme a un espacio si yo soy el creador de la sala como jenny no aquí le cuento esto que me acaba de suceder tenía que hacer clic en esos cuadritos no 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 lo entiendo no ahí está espero que esté jugando ya eh o me metí a los espectadores no espero que ya sea un jugador eh ahí está qué pasó con mi equipo men yo pensé que yo lo seguía allá abajo va uno eh ojito va uno va todo un escuadrón allá ya cayeron acá con nosotros chicos pónganse pro eh como marco aquí como marco asomecha me cayeron en todos encima chicos ayuda no me pueden eliminar eh pueden que es mi primera vez jugando no se vale eliminarme al contrario si me ven me tiran todo su loot vamos 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 busca algo busca algo ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo espérame que él venía en creo que en son de paz este man venía en son paz chicos para qué van a venir todos para acá paso mecha pues que trae hacks este mano que vean ahí está me lo abajé quisiera ayudarte amigo pero no sé me estoy mareando con este juego vean mis movimientos eh no tengo no tengo para hey dónde están mis amigos paso mecha es que cayeron todos acá yo no lo entiendo pónganse al tiro eh chicos al 100 todos ahí está lo bajé lo bajé cuidado ojito 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 chicos ojito ah con esta es esta es la esta es la mía pónganse al tiro ahora sí les voy a caer por atrás 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 chicos atrás 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 que quedé súper bajos vamos a salir a la cuenta de tres uy 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 no estos son insanos increíble no 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 ahí viene buena buena qué pasó me lo eché no oigan pero por qué cayeron todos acá qué pasa de dónde pasó mecha pero de dónde si no se escucha nada y todos cayeron aquí donde yo se pasaron conmigo chicos este fácil lo gano yo fácil lo gano este no sí no sí no sí no sí no chicos fácil lo gano sí o no por favor no jueguen con mis sentimientos paso mecha cómo la voy a ganar si caigo en el medio de la nada es más fácil caer en esa casa que en esa montaña pero yo caí en la montaña siempre me la complico pero no se preocupen chicos esta ya me dijeron ustedes que fácil la tengo que ganar porque aquí hay puros noobs como yo no vean mis habilidades ok ya estoy listo para empezar la batalla la seguro está seguro no sabes que me están enseñando a jugar unos profesionales yo vuelve no saben ni con quién se están metiendo ahora sí ahora sí traigo arma ojito eh que esta no la pierdo y si la pierdo o la perdí paso mecha pero cómo dejaron que por atrás me pegaran levántate tú del suelo ese soy yo estás ahí en el suelo nomás estás viendo que estoy acabando con todos eso me echa un snipazo es lo que lo que requiere ya uy chicos pues la verdad que estuvo de lujo este directo vamos a seguir repitiéndolo mañana chicos jenny estará jugando estambogais para los tolos estambleros que están por acá aquí mañana jenny al mediodía y yo por la tarde a ver a ver que yo soy así de que depende lo que me den ganas de jugar juego en el momento puede que me den ganas de jugar estambogais porque ya estoy un pro en estambogais o puede que me vaya a fortnite o call of duty pero mañana mañana vemos que otro stream que otro directo hacemos pero ahí apoyen a jenny chicos en la por la mañana ella estará jugando estambogais y por la tarde aquí los quiero ver activen la campanita las notificaciones chicos cuando lleguemos a 100 mil suscriptores el primer torneo de estambogais en vivo y en directo nos vemos se me cuidan todos y que dios los bendiga se portan bien mañana en la escuela los que van a la escuela chao 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 ¡Gracias!